En el Querétaro de hace 15 años no se hablaba del lesbianismo, no se hablaba de homosexualidad. A los gays y a las linchas se les veía feo, se les juzgaba cuando osaban dejar salir a la luz sus preferencias distintas a la norma. No se le ocurrió ayer a Enrique Peña Neto, esta es una lucha que empezó hace mucho tiempo, y muchas personas han puesto el cuerpo y la vida en ello, y me incluyo. No se trata de que necesitemos la aprobación de un tercero para llevar una vida en pareja. No deberíamos ni siquiera necesitar la autorización de nadie para tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y ser humano. Bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Hay legisladores quienes están convencidos de que sí, claro, es un derecho, ya todo el mundo lo dijo, ya la Suprema Corte el año pasado nos lo volvió a decir, se pronunció a favor. Todo el mundo sabemos que es un derecho y que tenemos que acceder a él. Es incuestionable que nuestro Estado tiene un atraso considerable no solo en materia de visibilidad, sino también de derechos humanos. Un derecho tan básico como el del matrimonio civil aún les negado a las parejas del mismo sexo, que hoy en día tienen que recurrir a la figura del amparo para poder contraer luces. Hay quien dice que ya se acabó el tema, que para qué seguimos discutiéndolo. Y creo que no hay mayor evidencia de que no es un tema resuelto que la notable ausencia hoy de la presidenta de la Comisión de la Familia, de la diputada Leticia Mercado, y ojalá que esto salga en los medios de comunicación locales, quien se disculpó diciendo que tenía que estar en Hidalgo, pero que parece que tiene sesión aquí en el Estado, en el Congreso. ¡Gracias!